Es un partido desde el 0-0, tenemos que arrancar muy tranquilos, no se ha ganado nada con los piezos de la tierra. Hemos venido con la fe, con el deseo de sacar el partido adelante, creemos que tenemos el equipo para hacerlo. Ver este escenario tan imponente, tanta camiseta, tanta familia, tanto hincha, es un ambiente y es una fiesta que soñaba vivir aquí en Colombia. La velocidad de Linda Caicedo para imprimir, qué lindo, 8, viene el primero, solo a frente a frente, remata Linda, ¡qué golazo! Vamos con Linda, atención Caicedo, remata, ¡qué golazo! Vamos a ver, con el pase, aquí viene más descuento, remata dentro. Señoras y señores, campeón, 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 Deportivo Cali, campeón, la suerte está echada.